Hágale, amor, vamos con el hielo. Yo este hielo porque yo... Uy, hace pesadísimo, pesadísimo. Bueno, amor, ¿para dónde vamos con ese hielo? Vamos a meternos a una caneca con hielo. Bueno, vamos a meternos a una caneca con harto hielo, amor. Uy, tío, ¿cómo cuántos hielos compramos? Tenemos como más de 50 kilos. No, más de 50, no, como más de 100 kilos. ¿Kilos o libras? Ayúdame porque esto pesa mucho. Ya te voy a ayudar, amor. ¿Con cuál te ayuda, amor? ¿Qué cantidad de hielo el que me hicisteis comprar, amor? Te pasaste. Tú compraste todos esos hielos. Solamente con tres bolsos habíamos tenido. No, nada. Tú me lo hicisteis comprar. Ahora te meterás. Bueno, Liz, entonces, ¿quién fue la que compré la caneca? Yo compré la caneca. Yo fui. Apenas, mira. Yo fui la que fue la que fue a comprar la caneca. Yo fui al baratillo y compré la caneca. Buenas, vamos a meternos a una caneca hielo. Bueno, vamos a meter las hielo. Ay, te van a meter a la burbujita. Te voy a meter en hielo, hijo. Mi burbuquita. A ver, metes, amor. Te voy a meter a hielo, hijo. Bueno, vamos a meternos a la hielito también. Que hoy tenemos un día muy pesado. Vamos, niños. Vamos. Hay hielito. Nos echamos. Listo, amor, ya. Ya empecé a grabar, amor. Preparados. Bueno, el le... Uy, amor. Más. Necesitaba más agua. Más agua, bueno, no importa, amor. O más hielo. No te preocupes, amor. Entonces ya he hecho más agua, amor. Pero como tenientes, bien. Bien. Bueno, vamos por esa recuperación porque vamos a jugar. Vamos a hacer muchos goles. Vamos a seguir adelante. Ustedes son muy berracas y lo saben perfectamente, ¿no? Sí, amor. Les veamos por más, querida. Vamos que vamos. Amor frío, amor. Te amo, amor. Entonces yo más agua, amor, ¿sí? Bueno, entonces me voy a poner... Más hielo. Más hielo o más agua, dime. Más. Me parece que más hielo. Sí. Listo, amor. Más.